Bueno, yo soy Francisco Sánchez, para los que no me nombran el Skype. Yo soy en el... bueno, ahora no estoy trabajando en el que no se hacía exactamente, pero no soy, porque en el que no se hacía, prefiero de alguna forma, de intentar hacer información, haciendo un mártel en el otro. Yo soy médico de familia, y siempre digo que soy médico de vocación e informático de pasión. Si de pequeño hubiera habido una serie que se llamara La informática es así, y empezar la vida es así, pues a lo menos una serie de informáticos. Pero cuando ya tuve el contacto con los ordenadores, pues yo ya he estado orientado a la medicina, y bueno, lo tenía como un... pues a lo que sea cuando... familiar, cuando me dediqué a la medicina, me cuesta. Pero después, cuando... a medida que iba, cuando empecé a ejercer, es un libro de información, encontré un día un ordenador en la consulta, un logotipo que ponía de gaya, y digo, anda, se pueden reclar las dos cosas. Y me empecé a dedicar a leer manuales, explicarme, a ayudar con las implantaciones, y ir a Mahama a hacer cursos, y bueno, lo último, el máster en Londres. Y lo que vengo un poco a contaros es lo que me ha hecho en los días, bueno, eso es lo que me ha hecho antes, y en el punto de vista como profesional sanitario, y de todo. A todos los años quiero decir que, estando ahí en Londres, he podido sentir el orgullo de Andaluz, porque, para ellos, yo, además de español, principalmente, era Andaluz. Ellos no obtienen una en muy alta estima, en Reino Unido, en la Universidad de Nueva York de Nueva York, ni muestra. Simplemente porque Demis Proti, que es un jurú mundial de la económica y sanitaria, no tiene una en muy alta estima, y cada vez que va a dar una clase, lo dice. Y siempre que va algún ponente de fuera de la universidad, él siempre dice, es Andaluz, es un médico andaluz que está allí, con lo de vida allá. Entonces, pues, eso también ha propiciado que fui el primer estudiante de la universidad que dio un par de charlas allí, hablando de nuestros proyectos corporativos, como de Icaria y de nuestras aplicaciones. O sea, que tenemos que sentirnos muy orgullosos por eso. Bueno, pues empezamos un poco más bien. Nosotros, cuando empezamos la carrera de medicina, siempre lo primero que nos enseña es que la salud es algo más que lo puramente. La salud ha implicado no solamente tú como persona, sino como lo que te rodea y otro mundo. Es lo que seguimos a llamar el enfoque bio-psicosocial. No solamente tenemos que entender a una persona como un ciudadano, sino que a la gente de salud le afecta a su familia, a su entorno, a su comunidad. Y en todo esto hay muchos actores implicados que intervienen. El servicio sanitario es solamente una parte de ello. También los servicios sociales, servicios educativos, y esto hay como porque no se sabe quién puede llegar a intervenir en la salud. Porque ese es el que también es como un elemento. Digo esto porque me llamó la atención una de las cosas cuando nos cuentan el proyecto británico de la historia única para todo lo inundado que están planteando, lo que llaman Spine, para la salud de la federal, que van a tener en cuenta todas estas cosas. Y nos sorprende mucho cómo incluir a otros agentes no directamente sanitarios en la colaboración de esta historia de salud. Pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, es un víctima mágico para su pediatra en su cuidado. Puede ser muy importante si ha faltado al colegio, si tiene el revisto de salud no es bueno. Por lo cual, darle a auxiliar a los reguladores, el médico del colegio, sea quien sea, de aportar esa información puede ser muy útil. Normalmente lo hacen los padres que lo hacen muy bien, pero a veces si no lo hacen los padres, no quiere decir que el niño no puede ser confiado. Por lo cual, eso es el instante. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno, hay que definir, optimizar, mejorar los cursos de trabajo interniveles. Y aquí con interniveles, a lo que he dicho antes, me refiero básicamente a mí a entrar en salud, que es lo mío, los dos niveles médicos principales, que son primaria y hospitalaria. Tenemos que, aprovechando las herramientas que tenemos, y en Andalucía tenemos muchas y muy buenas, debemos hacer que esto funcione mejor. Debemos facilitar la comunicación entre estos dos niveles para optimizar el trabajo. Además debemos hacerlo teniendo en cuenta que el centro de pacientes, que es lo que se dice muchas veces a nivel político, pero en realidad sí. Y se ve muy muy buena idea, porque no solo el grupo tecnológico de, ya digo, lo que debemos decir, es un valor de la historia única, pero yo incluso llegaría más allá, en un momento de una historia única, pero ahora mismo no existen herramientas colaborativas en el mundo sanitario, como pongo otro ejemplo, que es mucho más fácil, si viene alguien va a consultar al médico de familia por un problema, digamos, de pulmón. Lo normal es que si el médico tiene alguna duda, o quiere más datos, consultar con el neumólogo, no siempre es muy fácil. Y se soluciona muchas veces por falta de tiempo, con muchas gestiones, demanda y fuera. ¿Por qué no? Por lo que tenemos, utilizamos incluso la tecnología que tenemos para que él pueda consultar online con el neumólogo. Oye, mira, tengo esto. Mira la historia. ¿Cómo lo ves? El otro le responda. Pues mira, prueba esto. Y si no, me lo manda y me lo quita, quiere hacerle tal prueba, tal día. Y hacemos verdaderamente el acto único. Es algo que se inscribe mucho, pero rara vez que se consigue. Y otra cosa muy, 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 muy importante es que tenemos que facilitar la tarea de los profesionarios. Aquí hay una frase de uno de mis profesores de Londres que siempre me gusta mucho. Claro, cuando cambia de ámbito de arte la pite, pero es que es muy buena. Siempre pregunta en las charlas, hablando de tecnología, que está pregunta al foro, ¿cuántos de aquí han comprado un libro con Amazon? ¿Cuántos de aquí han participado o han vendido algo con eBay? ¿Cuántos acceden a su cuenta? ¿Cuántos han comprado un billet de adiós? No te llamo, no te llamo, no te llamo. No te llamo, no te llamo, no te llamo. Y cuando vos habéis hecho un cursillo para esto. Y es la sorpresa. Evidentemente, a lo mejor no se puede comparar una aplicación sanitaria con una aplicación de este tipo, o sí, pero lo que quiero decir es que hay que trabajar en esa línea. Y os puedo poner un ejemplo claro de cuando yo estaba de profesional, que durante mi periodo de formación se cambió tres veces, y eso porque yo me enteraba de dónde había que registrar un dato. Ahora hay que registrarlo aquí. No, ahora, allá. Eso los médicos terminan no enterándose, los frustran y los desencantan y se desencanta. Por no hablar de la pérdida de información. Porque yo me paraba pensaba, y ahora que hemos tenido la información anterior, ¿qué pasa con él? Entonces, tenemos herramientas hoy en día, y se basa mucho en ello para, ¿por qué hay que hacer eso? ¿Por qué no hacemos un pensamiento de lenguaje natural? ¿Por qué no yo escribo la glicada tanto? Y ya que internamente el sistema se definen reglas, hace lo que quiera y lo ponga donde lo tenga que poner. No hace falta complicar tanto las cosas. Yo os enseñaré a unos pantallazos de algo de cómo se puede simplificar, cómo se puede hacer una aplicación sencilla, sin manual, sin cristal. Y otro gran problema que tenemos es el conocimiento. Hay mucha gente que nos dicen que para que un médico esté actualizado en su especialidad, tendría que leerse varias revistas al día. Tengo varios artículos al día, hemos dicho. Esto incrementa mucho más en primaria, que tocamos todos y somos la puerta del sistema. Tenemos muy buena información. Tenemos los profesores asistenciales, los directos de la CACUE que tienen allí, todo está muy estructurado, todo muy bien. Pero yo los conocí porque venían bajo de libros, como este. Y ahí estaban, algunos se lo leían, algunos no. Y como dice este profesor tan gracioso, lo bonito es que esto un día está con el ordenador, pero tuvieron el error de imprimirlo. ¿Sabes? En vez de dejarlo donde está. Bien es cierto que me podéis decir, esto está publicado en la internet, en SAF, o en los asistenciales, pero en PDF. PDF es algo para imprimir, esta es la recografía. No es lo mejor que me ha inspirado con los tiempos. Si tú quieres consultar dos cosas a la vez, te lo dificulta. Y a partir de ahí, se me explica. Escuchando un día una charla de Timberner Lee, el creador de la web, el presidente ahora del consorcio de la UWTS, dijo algo que me gustó mucho. Él ahora está pensando, o su grupo con la nueva web, la web semántica, el cómo se acabó al fin y al cabo, ver una página de internet, ver lo que alguien ha pensado y alguien ha escrito. A ver, claro. Si tú tienes que hacer, pongamos un ejemplo, un trabajo del colegio, mire cuantos pintores alemanes han nacido en Berlín antes de 1900. Como alguien no se lo haya escrito, tienes que ir a un rato largo. Wikipedia, que es el proyecto en el que ellos están trabajando, Wikipedia.org, lo que hace, no sé cómo, no lo digo bien, es coger la información de Wikipedia, pasarla, digamos así, a una base de datos, no sé cómo es el término, que ya se me escapa, en el fin del término. Y poner a disposición un programa de web, de consulta. ¿Vale? Y te ponen ese ejemplo que yo he puesto de los escritores. Puedes preguntarle a la aplicación, que es el único que coge la información de Wikipedia, pero dime cuantos pintores alemanes, impresionistas, o siquiera lo que tú quieras, porque tú tienes el manual enorme de decir cómo preguntar, y lo hace muy bien. Bueno, pues imaginaos esto en la medicina. En vez de yo tener, imaginaos que tengo un paciente que es diabético e hipertensio, y yo tengo mi proceso asistencial en vez de un hormonito de diabetes, y mi proceso asistencial en vez de un hormonito en vez de la pensión. ¿Cómo lo invento? Si la información está libre y yo pudiera hacer como un divisas, o un dimiteria, o llamarlo como quieras, yo le podía preguntar, ¿cuál es el mejor fármaco para mi paciente que es diabético y tiene insuficiencia renal y de ahora la aparición de hipertensión? ¿Por qué no? Y vamos allá, más allá, porque no lo reconoce el sistema. ¿Tiene insuficiencia renal porque tiene este valor de laboratorio? Está lo que hay en sí, lo tenemos integrado. La ha diagnosticado de tal y ahora está tiempo que está en verdad. ¿Qué te recomiendo? Yo lo compré. Es difícil, es fácil decirlo, pero no quiere decir que no tengamos que trabajar en ello. ¿Vale? Y otra cosa muy importante y es de la que hablecemos mucho aquí, la información hay que compartir. Muchos compañeros míos, había graduado de cursos y tal, se sienten como recolectores de datos para la consejería y él no tiene ningún beneficio. Yo me he harto de recogibilidades, yo me he harto de recoger palos de tal, me he harto de llevar los procesos asistenciales, yo no sé cómo están cosas. En algunos casos me diréis que no es de 300%, y puede ser, a lo mejor que no lo han preguntado, o a lo mejor es porque nosotros no se lo hemos preguntado, pero la sensación es de ahí. Yo como estábamos en nuestra historia, pues ya mi cosa de diálogo y mi NTI, yo sí hacía una cosita e intentaba ayudar. Pero no podemos negar que hay cierto celo en la información intrínseco a nuestra empresa. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú haces esto? Pues lo mismo que antes, los profesionales se cruzan, no colaboran, y buscan otra vez, y ahí te encuentras en los hospitales que tenemos un montón de aplicaciones quizás aparte, que tal, no se descurran como pueden, porque no sabemos cómo la gente hace hoy en día, y es algo que está mal, porque puede no cumplir ley, y puede no tener la visibilidad que tiene que tener, y es una información muy valiosa que está aprendiendo a los hospitales. Entonces, preguntemos a los profesionales los que quieren y intentemos cubrirlo, porque ¿qué grado de responsabilidad podemos tener nosotros en esa resistencia, en realidad, no? Si no hablar con ellos es suficiente. Y ahora cambiamos de tercio y vamos a la población del paciente al consultor de salud. Un concepto muy distinto, me gusta mucho. La visión paternalista que ha habido siempre de la medicina, el médico es el que manda, yo vengo, hablo de lo que me diga, y yo no pregunto, yo no opino, ha cambiado radicalmente. Hoy el paciente se preocupa de las enfermedades, muchas ocasiones sabe más que el médico, quiere estar bien, quiere prevenir, y ya llegamos a lo que dicen el buen ti, es estar bien, ya no tener clase, pero encima estar bien, como loco. También tengo muchos compañeros, ah, no, también, tenemos en esta sociedad lo que llamo a un compañero mío de la doctora de la salud pública, los nativos tecnológicos. Ya las generaciones que vienen ahora viven, pues como cuando yo en mi época programaba el vídeo sin las instrucciones y yo tomaba que volver a eso, con mis primas chicas de otros años me las encuentro en Skype, ellas van a un texto en su página web de Disney, juegan online, utilizan cuadarines, no han conocido el problema. Y esa generación no va a entender que ella no se pueda comunicar con su médico usando Skype, usando Facebook, otra red social, y es más, lo va a exigir. Así que tenemos que tenernos en cuenta. Yo siempre, siempre hay gente que se lo van a recorrer a estas reuniones, es que no son todos, es que hay mucha gente que no tiene internet, es que hay mucha gente que no entiende esa tecnología, pero justificar esto es no progresar. Yo pongo siempre el ejemplo del surfista, cuando tienes que hacer una ola, la tienes que coger como bastante fácil, ¿vale? Pues la ola ya está a punto de estar para engullir, pero yo siempre me siento engullido por la ola, pero eso digo, el hecho de que no hay que olvidar a los que no están en esa tecnología, pero tenemos que prepararnos porque fue a venir ya, de hecho, ya lo hay, y no se merece. Y otro mal que tenemos, otro tema de los compañeros de la Escuela de Salud Pública, es que vivimos en una sociedad intoxicada. Tenemos demasiada información, muchas veces no se puede contactar, es complicado. También tengo muchos compañeros que se enfadan cuando vienen, o se comentan que cuando viene la gente a consultas, no me han venido con información de internet de su enfermedad y me han cuestionado y no se cuantos. Muchas veces sabemos que esa información es incorrecta, muchas veces sabemos que esa información es incompleta, muchas veces no sabemos si es o no es, y muchos médicos tienen miedo a decir no sé, espérate a mañana, o lo miramos. Entonces, que es una resistencia. Pero no podemos culpar a la sociedad de preocuparse por su salud. Y más que ponernos con las uñas, quizás lo suyo sería ayudarlos. Nosotros tenemos que ser sus guías, sus filtros en la información. Como decía otro de mis profesores, internet no sustituye al médico, sino que cambia su rol en la salud del paciente. Y ahora vamos a detallar con dos ejemplos. Un ejemplo de Reino Unido. Una de las cosas que más me sorprendió es que comentando una noticia de salud del periódico de Ensegadien con mis caseros, él comentó y eso lo tengo que comprobar para el NHS. El NHS es el Servicio Nacional de Salud, el Salud Personal del Mundo. Y ya me quedé extrañado de esto que es. No había empezado el curso, estábamos en la fase muy previa, que era muy lérmica, y decidí mirarlo. Y decidí preguntarle a otro cristal y ellos, cuando tienen alguna duda de salud, no van a Google. ellos confían en la información que les da su servicio de salud. Más que nada. Porque es lo que lo hace muy bien. En todo el tiempo que he estado en mi casa, en el casero de trabajo jubilado, no han ido al médico ni una vez. Sin embargo, no utilizaba el NHS directo, esta página que he enseñado varias veces. Es más, unas compañeras que también descubrieron por compartir una habitación, una casa, que era enfermera y no hace una rotación, utilizaba de vez en cuando el NHS. Y ahora les enseño de por qué lo utilizan. Esta es la página. Como lo he enviado, ahora que estamos con la hipercorfina, pues tienen su aviso. Esto lo comentaré más tarde, el retenerlo de la cabeza, lo de ir a mi espacio de salud, el T-Space. ¿Vale? Y bueno, te da mi información de una forma muy intuitiva. de coger dedicado para el Consejo Médico ahora, salud de edad a la cesta, encuentra servicios, hospitales, compara hospitales. Nosotros es cierto que lo tenemos publicado a los indicadores de los hospitales, pero todos sabemos de qué forma. Posiblemente ellos también lo tengan de esa forma. No voy a... No me entrares. Pero está muy bien. Y una de las cosas que más me gustó es lo que yo llamo el viaje en casa. Bueno, en el Consejo Médico pongo el dibujo, también lo hay por centros, pero no se me parece mucho mejor, en el que cuando tuviste un problema de salud, tú dices, venga, te pregunto, ¿dónde lo tienes? Cabeza, cuello, brazo, abdomen, de la piel, mental. tigas, se abrió, pero que no lo he puesto, te pregunto qué tal exactamente, todo lo de pómago, todo lo de pecho, todo lo de respirar, y ahora empieza un proceso de preguntas simples, claras, si no, si no, si no, si no, y al final te llega a tres estados posibles. Yo me aceré de probar esa aplicación porque me encantó uno en el que te aconseja el autocuidado, es decir, te dice, mira, creemos que es seguro que puedas tratar este problema en casa, haz esto, haz lo otro, toma esto, ten cuidado con estos síntomas, si aparece tal, llama, o vuelva a consultar cuando quieras, está en baño, en tu caso, lo que sea. Una alerta azul en la que intervía, creemos que tienes que llamar a tu profesional sanitario, lo que sea, pero mientras que vas llamando, te da número, ven y sanote estas preguntas y de estructura hace más eficiente la llamada, por lo tanto, ya te vas preparando, no es como empezar el cero, ¿vale? Tiene un sistema, en realidad, lo que sea, como yo accedo como invitado, no me funciona, pero si te hace algo de directo, el personal ya la parece también, se trae algo así, o sea, que ahora, trabajamos mucho con la eficiencia y no perder tiempo con el cero. Y después tenemos el, mira, ya, el 999 es como el 102X, este es un objetivo y desencadenar, no se pone el dolor de pecho y le ponen que es agudo, no se que, es opresivo, el típico del impacto es que no lo piensas. Y si está online y tiene estado, está dado de alta, yo creo que no lo podéis probar por lo que dice, que lo hace online, directamente, o sea, salta la letra, y ha llegado en tal dirección, ahí está. pues esto es lo importante, o sea, el NHS ha conseguido ser referente de su población, ha conseguido que posiblemente no ocurra esto, porque cuando un paciente va al médico con información sanitaria, en la que el médico no tiene, digamos, que crearse o puede confiar que es que es que es que no la, no la, no la conozca, por no hablar, por, que ahora se le ha dado del valor epidemiológico que tiene esto para estar en el NHS, o sea, tiene información de mi mamá. Como dice un médico 2.0 que fue el salud de la mañana, que va a hablar de él, lo que nos pasa a los médicos tenemos que aprender a prescribir links, en la que se puede curar más que una medicina, en la que se puede curar. Y hablando de esto, bueno, te tuve en cuenta, es posible trabajar así, esto se puede hacer, o sea, Jack Parkinson seguramente diría que sí. Es de Jay Parkinson, o algo de lo que hemos hablado, es muy joven, es un médico, es pediatra, y él hizo un máster en salud pública, y cuando él terminó, es de Brooklyn, vive en Brooklyn, y cuando terminó la carrera, allí en Estados Unidos no hay una economía, allí tienen unos créditos brutales, y se hipotecaan muchos años de su vida para pagar al banco por haberle pagado la facultad, pero es muy grave. Y él pensó, a ver, hizo los cálculos y dice, yo tengo que estar trabajando para el banco y decidió montar una empresa y por permiso de un médico de un banco, tú te das de alta con él, y él te responde o te responde como tú quieras. Facebook, tiene un subjetivo en Facebook, porque cuando hace con él yo lo tengo como libre, Skype, tiene su iPhone que siempre lo enseña y lo restos de ahí, correo electrónico, cualquier mecanismo que se propone. Y ofrece también las posibilidades, porque si quieres verte físicamente, tú opino, si yo opino que tengo que verte físicamente, puede ser diferente. si tú quieres verme aún así, este día está, por lo cual muchas veces puede ocurrir, él tiene su agenda en Google Tanda, tú mismo te coges la cita, no tienes ni que llamarlo, te coges la cita, y él va, te cobra 135 dólares. Este chaval está dando charlas a ANTRA, yo lo encontré, porque salió en la Asociación Internacional de Informática Sanitaria, y ahí donde lo capté y empezó a buscar un poco y personalmente de ahí lo llaman. Te ha demostrado el precio tuyo de que gana tres veces más de lo que gana una consulta normal. Y él como dice, dice, sí, consumo gran parte de mi tiempo mirando el correo, pero lo quiero desde la playa. ¿Sabes? Ya tiene su paciente así. También tiene un sistema de pagarte por Skype, si no te quieres dar alta, es una cosa puntual, también te he operado con Skype a por PayPal. Es que él, todo, y además él está abierto, lo que le he dicho, yo estoy abierto, haga lo que sea. Y siempre se le da la duda de los enteros médicos, no sé si él, es que es prácticamente dedicado, qué hacemos con la seguridad, mi historia, no sé qué. Pero aquí se está ocurriendo en el Estado de México, en que este es un país en el que los abogados esperan en las puertas de los hospitales para que te han mirado mal y inventé una demanda. Si lo están haciendo, por algo será. El Estado de Washington, lo viene en un artículo, que solamente lo hayan hecho muchos más, que está regulando por el Estado de México de la ley la comunicación de la medicina de los pacientes. Se puede hacer, ¿por qué no? Yo hace poco hablé con un otro inglés, profesional de no, no, y hablando hablando de él, precisamente de Jai Parkinson, él me dijo, tú imagínate que tenemos la historia ya, que no ha llegado al futuro, y que tenemos la historia mundial de salud, que está en internet, lo que sea. ¿A ti qué te preocupa más, la seguridad de esa historia tuya, o la seguridad de tu paciente? Y yo digo, bueno, ya mismo tengo un estudio, yo tengo vacío, porque es la de mi marco. A mí me ha habido un punto mucho, no sé si habrá hecho algún estudio, que te sorprendía el porcentaje de gente que de verdad es que ustedes la gente, salvo algunas condiciones, perdón, que estén naturalmente, salvo algunas enfermedades particulares, pueden tener ciertas, ciertas, o sea, mentales, o sea, infecciosas, o puede tener alguna preocupación, pero la seguridad es un problema, bueno, es un problema y no es un problema, es decir, que se puede atagar, no tiene por qué frenarnos esto. Y otra cosa que yo siempre digo, y hay cosas que le creo que le digo, que nos enseñaron a preguntar, es que, como no lo vamos nosotros, lo vamos a hacer otro. De hecho, ya lo hacen bien. Es un nicho de negocio digital, la gente demanda mucho información sanitaria, y tenemos los ejemplos de, bueno, de dos grandes, de uno grande y de uno muy grande, que ni tendría que lo que hacen. Microsoft tiene su punto, todavía en versión beta, HeadBot, que se llama, es como el medio digital, lo digo así, por restricciones, porque yo la vi un poco en Reino Unido, pero cuando intento entrar en España, no me deja y no he podido traer pantallazo, porque, bueno, y todas las cosas están engañadas, y todo lo que hay, como que no, eso lo he dicho. Pero a mí me gusta mucha más población, por muchos motivos que ahora vamos a contar. Y ellos lo tienen hecho. Esta es la banda. Esto es una aplicación, ¿cómo? es un tiraya, y en un simple, no hay ningún curso. Bueno, sí, tiene su ayuda por aquí abajo, pero es que lo pueden manejar sin ni siquiera la centralidad. Tienes aquí un sumario, con lo que sería un conjunto mínimo de datos, lo que es fundamental, y ahora tiene varias opciones, ¿no? Esta es la cuestión mucho desde que yo vi la primera vez, como siempre, y creo que es de las cosas que se recubren, que no están metas. ¿Vale? Entonces, vienen noticias, que puedan seguir con los tratamientos, detalles, enfermedades, inactiones, alergias, procedimientos que han hecho, inmunizaciones, cosas de seguro, de seguridad financiación, de seguridad de internet, y imágenes, y ficheros, que ir a subir. Importar registros médicos, tú puedes, mencionándolos, poner el médico, o sea, tú le puedes pedir a tu médico, o sea, un colaborador, oye, pasan los datos, que te los quiero, y los importan. ¿Puedes darle acceso a tu médico? ¿Para qué le inscriba ahí? Y como yo decía, uno de mis divas, ¿quién va a decirle, oye, pétemelo, ¿por qué no me lo metes en mi Google Show? ¿Ustedes no te imaginan a un hombre que está baje y que está viajando todo día contra el mundo? ¿No le interesará tenerlo? ¿Y se lo muestran un día? Puedes incluso, porque claro, lo que después lo dices, ¿cómo es? Encontrar un médico, si te falta. Y una cosa que me gustó mucho, que hay gente de simbolito aquí, y es una cosa que es el mismo momento, y no lo tenemos con nosotros, los médicos de nuestra aplicación, o los que te piensan, yo que le he hablado. Le vení una aplicación, así, en plan, aleatorio, buscando el, 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 el dedo de la llaga, y saltó, bueno, me dijo, ¿quién hay que incluir esto con tu médico? En la otra, tipo de alarma es, requiere hacer que quede. Simplemente le puse dos medicamentos para la anticobulación, bueno, un antiagregante y un coagulante, ¿vale? Y bueno, te damos una aplicación, la que viene hablada, el ingrediente, la, 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 pero, la parte es mala, o no mala, es la información que la dan, eh, compañía privada de seguro, y hay entradas que intentan enganchar, entonces, en el mismo, no, 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 pero simplemente lo hacen, no es malo, es que es rebrito, si no lo hacemos nosotros, pues lo hacen, la gente lo demanda, y por qué no, es la comunista, la salud no tiene precio, pero qué caro la salud. Y además están muy orientados al ciudadano, no olviden las cosas de Google, que yo no estoy muy interesado. Tiene una utilidad que te hace un resumen de todo lo que tienes de tu real médico en la medicina. Te saca un PDF, por lo mismo tienes que recordarte, se te queda en la medicina y lo puedes llevar por el proyecto. Imaginadnos las posibilidades de texto, e imaginadnos los títulos, que después de vos no te dicen que mi prima chica no se haya adolescente, o que la meta a ella, o decir al médico de la medicina, o Jay Parkinson, estoy seguro que le da mucho gusto a eso. Claro, volvemos a lo de antes, los alegajes de Google, tener también información sensible y tal, si yo no digo que usemos Google, si yo no usemos Google, si yo no usemos la idea, que está ahí. No hay un manual, el tema es más aplicación, tranquilamente. Porque, dentro de esto de Google, el tanto poder que tiene, y te lo he dicho, ha tenido muchas cosas, no sé si que hiciera noticias, es antiguo ya, pero este año lo están metiendo con el paro, cada vez lo hacen con una nota diferente. El CDC, no sé si vos sabéis, el centro de, en verdad, de Estados Unidos, no me acuerdo exactamente el sitio, digamos que es el centro epidemiológico de referencia mundial, ¿vale? Está continuamente monitorizando la salud para detener algo. Bueno, pues Google hizo un documento, o si no es de publicitario, no digo que los datos sean un periodismo, pero yo, sinceramente me lo creo, que es como un virus, ¿no? Ellos demostraron en el brote de 2007-2008, tenemos en azul, el Google Flued Trends, que es una cota gigante de Google, y el CDC. Ellos iban dos semanas por delante, ¿vale?, saludando los casos de Google. Ellos iban un momento en el que Google ya detecta un aumento significativo, en la que el CDC todavía no salía ni costado, ¿vale? Ahora ya sigue el vídeo, y vais viendo que las líneas se aproximan mucho. Bueno, y dice, ¿y esto cómo es? Google no publicó exactamente, claro, no, no, dice, tiene sus algoritmos, sus historias, pero básicamente se basa en lo que la gente busca. Síntomas, le dicen. Médicos compran un termómetro, es lo que se veía en el artículo de la opinión. El CDC funciona como una serie de médicos vigían a los que le mandan los formularios. El médico, en algún caso, lo le llena. Yo espero que sea electrónico, pero no me extrañe nada que fuera incluso por correo postal. Por lo cual, por eso tiene ese retardo, ¿eh? Diréis, ¿la lectura hace más pide digno? Pues sí. Pero dos semanas de tiempo para estrategias sanitarias son muchas, ¿eh?, para tomar decisiones. Y, pero ya vamos a empezar, acabasamos. Vamos, pues es una utilista, ¿eh? Yo estoy seguro que si lo haces Google NHS con la herramienta que quieres, pues lo haces perfectamente. Para su población. Cuando, de repente, los de profesores médicos me están entrando, en vez de transmitir esas líneas por una corriente, la metan 100. Y puedes hacer hasta una estimación geográfica. ¿De dónde están volviendo cosas? Pues eso es lo que vamos a hacer. Para que no sea Google el que termine por eso. Porque es lo que yo he escuchado. Se da el modelo o se termina Google. Siempre que se habla mucho, la historia de salud europea, la historia de salud mundial, ya es como el acuerdo europeo en americano. Pero al final, como sigamos así, se va a terminar Google convirtiendo en el... Igual que se convirtió en un estado perfecto, que eso ya ha sido un discurso de nadie. Como sigamos así, se va a terminar convirtiendo. Vamos a tener que... La OMS. O sea, mira, a partir de la trayectoria de información sanitaria, te gestiono un poco más. Te he pagado una legislación, pero para que yo he hecho una rueda. Si lo tienes hecho, lo tienes hecho muy bien. Ya tienes mucha población emitida. Y lo que digo con lo que es que la decisión nos trae la mano, es que... Lo que ha hecho el NHS con el... Lo que ha llevado muchos años. O sea, aunque el... Ahora el sas, como un instrumento, cogiera la misma página web. La traducera y la pusiera. Hasta que la gente creyera en ella, o creyendo en ingleses, pasaría muchos años con lo que. Y también pongo el ejemplo de que nunca se se acorde más a ellos. Somos una cosa más. Podemos intentar dirigir. Aquí le iba a decir al que inventó Facebook que iba a tener cientos de millones de usuarios. Y que iba a tener más de cientos. Que le puede... Que le puede hasta Google. Cuando Google cayó, las que hayan cargidos de correo electrónico, las empleos de igual país. Es decir... La masa es muy difícil de predecir. Pero si encima no estamos preparados, lo que lo digo. En la ola... No tiene ya comida. La manera de todo esto también. No... Acogívenlo por el punto... Malo comercial, según como se quiera entender. Yo no sirvo en los malos. Hay cosas aquí. Es lógico. Y hay que pagar opcionales. Y cosas así. Pero también están llevando mucha beneficio común. ¿Vale? No sé si van a tener HL7. El HL7 probablemente sí. AST, México, ¿no? Pero el HL7 sacó lo que se llama el CDA. Que es la estructura del documento clínico. ¿Vale? Y ASTM es una... Es una... No es empresa. Una... No es asociación. No. Una organización. Deja en adhesión. Estadounidense. Y empleó el CCR. El Registro de Continuidad de Cuidado. ¿Vale? Todo basado, por supuesto, en XML. Y lo que tiene que definir cómo es un documento clínico. Cómo hacer el XML. Tal, tal. Es que directamente aquí no tienen un montón de folios. Y tal. Google dice que utiliza este. Microsoft dice que utiliza los dos. A ver que esto no tiene uno aquí. Pero lo que a mí me lleva, igual que muchas cosas. Es que ahora, como este tiene alguna generación. Él supía. Y este tiene alguna generación. Él supía. HL7 y ASTM decidieron abrirse. Y es el documento de Continuidad de Cuidado. Entonces, ¿sí es que...? Pues... Se está moviendo, ¿no? Hay empresas medidas que les interesa, por supuesto, crónicamente. Pero están colaborando mucho con asociaciones de los únicos. Para poner los estándares. Bueno. Esto es una frase que me gustó mucho. Tonto, honesto. De un matemático. Que es sobre las diferencias principales. No hay tensión de novedades. Si estás hablando de alguna. Consciencia de la realidad interior. Es lo que habrá. Pero pregunta sobre las diferencias principales. Y habrá. En el pelo que nos permite. En una décima de segundo. De 100 mil puntos originales hay más. Es lo. Transforma en una palabra mática, ¿no? es una máquina de seguridad, o que una máquina se apasione por aquí. Esa es la verdadera idea. Y ya lo he hecho, como ha venido mi madre por aquí para verme, le dio también por esto, porque ya lo acabó. Ella ha sido intentada hacer la informatividad del reciclo, y si no, no estaría aquí, si no lo hubiera echado. Así que, aprovechamos. Bueno, el presente. Cosas que hay, que ya están, tenemos la tecnología, porque no las utilizamos, de lo que siempre suele decir un profesor, el profesor es muy triángulo, ¿no? Sí, lo tenemos, pero no lo utilizamos. Porque el médico se niega, dice, no, yo no voy a utilizar, no te voy a mandar, no voy a pagar con mi paciente, por favor, yo no voy a no sé qué. Y llega a su casa y lo tiene toda la noche enganchado, con el color electrónico, con el tengo, y lo sé, no sé cuándo. ¿Por qué no? Por ejemplo, un proyecto, en ontología, en la ciencia que se encarga de los ancianos, de los ancianos, en Coruña, están pilotando proyectos de televisión. En vez de tener una residencia al uso de todos en un sitio, incluidos, con las personas que tienen que tener incluidos, con las pérdidas de autonomía, porque no todos los ancianos no sean tantas. Pues han decidido hacer una red de pisos, unidos con la tecnología. Hacen sus terapias grupales, al centro de referencia, adornos para alguno en su casa. Los terapias grupales de enfermos de, no sé, demencias, senitos. Pues quedan, hablan. Tienen una profesional en casa por bioconferencia, ¿vale? Se comunican. Hacen la estimulación cognitiva, les proponen ejercicio, les hacen cosas, hacen parte que estén. Hay cosas que... Hacen un centro de este tipo, como digo que vas a estar haciendo online. Si hay un problema de emergencia, pulsa la barba, da, consulta, hace bioconferencia. Están probando, hay un sistema de reproducción, ¿vale? Para, los que vienen con el código, una pulserita, y si se pierde, se sale de ciertos sitios, saltan alertas y tal. Están dando autonomía, y bueno, hay un poco de conocida de la audiencia, se pierde, y eso. Y ahora, puede decir, pregunta a alguien, y dice, bueno, yo quiero, la tecnología, vamos a enseñarnos, eso, internet, ese trabajo, cómo va a ser, cómo va a ser el tema. Va a ser así. Va a ser integrada en la televisión, ambos van a encontrarlo, aprovechando los TvT, la conversación de la biocamera, y han creado un manto, con cuatro botones. Y la audiencia, porque no va a estar, alguno debe ser las favoritas. Pero, hay que adaptarse, no hay que complicarlo todo, no hay que decirlo, nos faltan manuales de instrucciones, para expresarle aquí, el tío, hola, Antonia, que tal, te hay que decir, vamos a hablar, cruzatarlo, cruzatarlo. Un proyecto que hay en Reino Unido, un poquito más avanzado, más complicado, requiere un frenático tecnológico, o algo así, es el tema de la telecomunicación. Aquí también se está trabajando mucho. Pero, este video, consiste en una, hay muchas empresas metidas detrás de esto. Una maquinita, con pantalla máctil, la puede manejar, fácilmente, en la que, se comunica en el ámbito, con cualquier dispositivo que tu tenga, de monitorización tu vida. Tu medidor de azúcar en la sangre, tu medidor de tensión, en el kilómetro, tu, ahora que te mides el síndrome, que se mide ya como si fuera, síndrome que tiene, de anticoagulación, se mide como si fuera la azúcar, también, te avisas, oye, que tienes cinta mañana, oye, tómate el medicamento, ¿te lo has tomado? Sí, tal, y todo esto va a un centro, en el que vas controlando, todo va bien, no es toda la medicación, estás yendo, estás engajando. Y esto es el tema más significado, hay un montón, que la he escuchado, hay una forma de, localizaciones de caída, de apertura del frigorífico, hay otras muchas formas, de medir el ambiente, sin necesidad, de poner el excesivo, hábil, en el cual te llego de la masa, para medirlo. Si un frigorífico no se abre, algo no va a pasar. Si puedes poner un sensor de expresión en la cama, y si se tira mucho tiempo, algo ha pasado. No hace falta cablear, ampliar. Y aún así también hay muchos sensores ya, que van prácticamente en la ropa, y te mides, te hacen electro, te hacen maravilla. Y también hay muchos sensores. Otra cosa, y dando un pequeño guiño, el crecimiento, por decirlo así, a la sociedad, de pequeña familia, se te ha enseñado la CEPI, el uso de otras plataformas, ¿no? Como el SecondLight. SecondLight, quizás no está en su mejor momento, tu pum pum, ahora está un poco de cama caída, pero como yo, siempre digo, hay que utilizar todo, no hay que centrarse solamente en la CEPI, y hay que dar posibilidades, ¿no? La CEPI ha costado mucho, en la SecondLight, o sea, está invirtiendo mucho, y ha creado una isla de salud. Una isla de salud, en la que quedan los profesionales, dan congresos, ya han dado un congreso exclusivamente en SecondLight, los van a agradecer mucho a Sudamérica, porque, no tienen tan, a lo mejor, ir a un congreso de medicina familia, desde Colombia, de expuesto a un mineral, y mira, aquí pueden asistir, se cobran el mundo. Y también, a esa consulta, al final de abajo, en SecondLight, yo no entiendo mucho SecondLight, pero he hablado en el amigo de la isla, tú puedes hacer una habitación tan segura, como un correo electrónico, como una página web de Banco Más Segura del Mundo, y como detrás de esto, está una sociedad científica, solamente que es médico, puede hacer una consulta, a pasar consulta, hay que ir a la vida, antes de ir a la libertad, si quieres consultar algo, que te da cuenta, si lo puedes hacer así, que no. Y os pongo algunas cosas, esto es un congreso, una charla después del congreso, a mi SecondLight no es que me encante, pero si lo he probado, y si es cierto, da una sensación buena, el sentido, es una sensación inmersiva, escuchar a gente por un lado, te puedes separar, puedes hablar más en privado, yo creo que le falta un poco de interfaz, que no es más normal todavía, algo con una capa, que si estuviera en la cabeza, tiene más en algún organismo, es como va a un modo de aplicativo, y se complica, se complica, hay gente que te cuesta mucho más. Y esto es una clase, luego la estrategia de negociación en primaria, yo fui a un curso, estando en Londres, de radiología, y la verdad, fue un radiólogo, que estaba en Jijón, le dijo a esa gente a toda España, yo estaba en Londres, preguntaba, interactuaba a la gente, aprendiz, o sea, estuvo muy bien. y no me voy a conectar, pero bueno, no me voy a conectar, pero bueno, puedo salir de teleconferencia, ocurre cada vez más, porque el mundo está cada vez más globalizado, que ocurre nuestra consulta, gente, que, no, yo, tanto cuando estaba en Ocuna, como me renuncia, me dice, mira, hablando de extranjero, nada más que habla inglés, se puede venir, o, bueno, te lo cambio por una gente, ya negociando con gente, no, viene por lo que es simple, pero bueno, no sabe inglés, y me han dicho, oye, que te vas quitando una semana, tu vas a estar disponible, no se que, si sabemos que hay un servicio, eh, pensar, un montón de lenguajes, pues, te llaman, o sea, tiene una impunibilidad, rara, porque los idiomas son muy, claramente, pero yo, no los omiten, pero, se me antoja que es incómodo, porque el teléfono, de no tenerlo, no se puede utilizar, tenemos tres familias, tenemos la cortecía, no se puede utilizar lo que hay, en el que tú tienes, te pones unos auriculares a pacientes y, si no, con una Bruce, con una Tavo de a dientes y un micr型le ambiente, necesitamos una humanificación aquí, puede ser rush, puede ser el estado del, del traductor, e incluso integrarlo a la entidad web, con nuestras aplicaciones, decir, mira, el miércoles tengo un voluman, me reservo también, tu lo integra, voy a ir al traductor. Y, también lo veo en la educa teleconferencia, porque no solamente, Mucha gente, muchas veces la dificultad de comunicación no es el idioma, sino el idioma de idioma. Y no creo a las personas solucionadas. El teléfono se nos sirve para los otros públicos. Con la videoconferencia, sí. Puedes hacerse comunicar, tú abras, los enteras, lo haces y lo cambias. Cuando me comenté, este momento estuvo hablando, me dijo, no, porque hay herramientas que se está investigando, hay herramientas que la voz te hace un avatar y se lo traduce, y la gente que solo escribe. Entonces, ¿cómo utilizar esa tecnología? Porque es verdad que hasta ahora nos salva, que muchas veces la gente viene a acompañarnos en familia, que más nos han hecho curar el idioma, por eso a todos nos vienen con la madre, con la madre, con la madre, con la madre, con la madre. Es nuestro deber de ganar, garantizar la vivacidad. Cuando alguien no quiere, le traduce la mujer a algún dominio, es decir, a él, y no lo malo. Por ejemplo. Bueno, ya, para terminar, para hablar de cosas, proyectos que he enterado aquí, de que se están haciendo, uno de ellos se está pilotando en Sirius, en la Universidad, las pruebas se hacen en India, y otra de las que no he conseguido encontrar imágenes, pero es una, porque no sé por qué, pero os pongo un ejemplo para que lo vea. Es fíber médico, llámenlo así, ¿no? Esta es la etiqueta de Sirius, es una chica de ahí, es ni de positivo, es como un ordenado completo, se lleva la toma en el mercado, lleva esta gráfica, pero el tipo que probamos que se prueba aquí, esto está pensado en un sistema de manipulación, llevable. ¿Tú te la has dado a la vacuna? Sí, eso. Eh, yo, porque nos la llevaron para ir a probar, la verdad, si tienen gafas tú, se incorporan aquí, y te proyectan una, una imagen en, en la gafas, ahí se está, que se ve muy bien. Entonces está investigado, lo están haciéndolo en, en, en India, está pensado para un médico de una unidad de cuidados críticos, tiene a sus pacientes, y lo llaman, porque ha habido inocencia, porque ha habido algo, tiene que moverse, o va a comer, o lo que sea. Hasta ahora que ocurre, si un paciente se pone mal. Primero la máquina empieza a pitar, después la enfermedad se entera, después dice, uy, ¿dónde está el número del...? Lo llaman, el otro no sé qué, ¿sabes? Esto nos conecta directamente a las máquinas, a un servidor, que está mandando, con un código sencillo, porque evidentemente no podéis complicar mucho la vida, un código de semáforo. Verde, estable, se establecen ciertas reglas. Amarillo, uff, ya voy yendo para allá, se ha parado o haciendo algo así. Y este modelo es más científico, pero si tienes este, ya podrías incluso ampliar y ver cosas, que es un problema que vamos a ver. Y después de la realidad ampliada, esta, una consejera de imágenes, esta me gusta mucho, y el profesor Apacios. Basado en lo mismo, pero hay que llevar un dispositivo, que reconoce el ambiente. Hay aplicaciones, hay varias aplicaciones comerciales, y no comerciales. Yo reconozco una por Android, por ejemplo, con la maña. Y es para, para el turismo, basándose en los sistemas GPS, y publicando la cámara, si le enseñas algo, lo reconoces, y le da información turística, en un tal, que transforma la realidad. Hay un proyecto muy bueno, en el Instituto de Massachusetts, que yo le llamo el sexto sentido, os recomiendo que busquéis la charla antes, en el que utilizan otra cosa. Tienen, un poco feo, un proyector, una cámara adaptada aquí, y van haciendo cosas de todo tipo. Estás viendo un libro, que básicamente conectas con Ebay, donde puedes enseñarlo. Estás viendo un producto, se conecta a un supermercado, y te compara con algo que proyectas, en cualquier superficie que tengas, y tiene que ser una cosita, para que puedas interactuar con eso. Es una ciencia ficción, pero lo muestra. Ahora, aquí lo ponemos en el circuit comercial, ¿no? Pues, ha hecho el sexual registrado, en contra de ser a misa o no sé qué, bueno, veo más de estos requisitos, pero a mí se me ocurre que íbamos más lejos, que es la medicina, ¿no? Ha habido una alerta, que salta, y te va explicando con flecha, con un navegador, camino más rápido para llegar a la habitación. Llegas a la habitación, que se convida al paciente, y se tendría a mirar el monitor, ve cosas, no veis interactuar, es un paciente en el teatro, y de vez más, que no hay muchos sitios. Así que, este es otro camino que no nos tardamos mucho en llegar. Bueno, me voy a decir que el doctor, que encontré una frase de un músico estadounidense, que me dijo como se hace. Está muy bien trabajando con los navegadores, que no discuten, y sobre todo los eventos. Así que, vámonos ya para eso, daros las gracias, tranquilizar todos los datos de contacto, y la presentación está online, y no descorrer la tira de ahí, tranquilamente. Gracias. Aplausos. 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 pero no, es una implementación supongo que es comercial y quería, pues, lograr en su momento el MHS Direct, el árbol de decisión la Clinical Guidance que se llama todo el día de hoy y nada, pues me gustaría saber más de ese proyecto que lo que hace 5 o 10 años y supongo que ya estará mucho más maduro con el tipo de interacción con el paciente orientar el ordenador hacia el paciente darle información, los skills para implicarlo en el proceso y explicarle un poco tu contacto con ese producto que lo tienes porque es inscripiente como guía clínica y ahora le está maduro, no? si me gustaría que hablaba de que se estallara que el tiempo nos permita bueno, no pude ver tanto como me hubiera gustado eso el Prodigy no conocía y es cierto que son ellos amurados más, a que yo les cuente a que ellos contaron no quise ir a hospitales, quise ver cosas pero ya no nos ha enseñado no pierdo la esperanza porque tengo que volver adelante para hacer el proyecto y quiero cambiar el contacto si es cierto lo que tú dices es que está muy irritado a la investigación del paciente ahí viene el tratamiento central está poniendo a pasar 8 meses no está el ordenador como una barrera en absoluto y él ha actuado mucho más porque uno sigue más que nosotros y mucho más que lo que les voy a enseñar es que está más orientado a la población pero el otro que es lo que tú dices es el map of medicine es algo que yo evolucionaría porque tenemos en realidad conocimiento lo tenemos pero ellos han cogido los procesos asistenciales los procesos en el pdf y se les ha montado una organización integrada con la historia de salud muy estimada con una información mucho más rápida la información está bien estructurada bien interesada y puede buscar preguntas del tipo que yo he hecho fácilmente pero la verdad mucha más información el proceso de otro día si quieren ahora por entrarme o le pregunto a mis compañeros de allí y luego no sabía yo en su día me suscribí y me siguen mandando a las conexiones y está muy bien porque está basado en el escenario y a partir de ahí pues se incrementa la guía y con las consecuencias incluso las medicinas desde que tienes en casa tienes pues ibuprofenos tienes no sé cuánto y te dan unas indicaciones básicas o sea la parte es muy interesante porque quita un montón de gente y a su vez se siente atendida es un fuerte sistema que es muy bueno y con el marchado del NHS que tiene eso lo digo muchas veces a la gente digo es que está hecho no puede llegar a un acuerdo con el NHS o algo que sea lo traducimos y nada más que con lo que tiene ya me ha sobrado incluso había un proyecto perdón aquí era una especie de base de datos de proyección de protección máxima como corresponde a la salud donde tú quieres tú puedes voluntariamente depositar lo mismo que depositar tus correos electrónicos depositar tus datos de salud y hacerlo una historia sí bueno eso aparte yo dije acordaros de el health space y me puse el ejemplo que no puedo tener acceso puse el ejemplo de google como algo que será así o sea decir que yo te ofrecen tu espacio para esto y claro te las noticias tiene la gente de mal localizada es de verdad está interactuando con el paciente por ejemplo una cosa que se está haciendo mucho allí es con los adolescentes diabéticos que es una población que está ahí se han volcado tienen redes sociales o no sé qué lo tienen que apuntar el nhs y los pidan mucho mejor los implican les preguntan les hacen lo tienen muy bien proseguido la educación sanitaria a la población inglesa a mil me impresiona los mejores anuncios de salud pública yo los he enseñado sinceramente de enseñarte cómo identificar rápidamente un impacto o un virus en la cabeza y actuar y en anuncios se prodiga mucho no anuncia tanto lo que hace sino que se lo hace y el camino está ahí ya te digo es posible si está hecho pero yo empezaré pero se deberíamos de seguir por ahí yo quería hacer una reflexión para cerrar y darse la canción porque me encantaba yo creo que tenemos obligación y más los técnicos porque él no ha nombrado a los informáticos sanitarios porque yo lo nombro yo porque bueno bueno a los técnicos porque luego lo que pasa que uno está día a día y los alejuales entonces hay que pensar en estas cosas porque todos los datos que están desde todos los tipos de estudios están llegando a cifras lo mismo la OCDE que la no vamos a no ver ni qué tanto el gasto de hecho el otro día vi un estudio que decía que designan tendencias actuales para el 2020 y el 50% de la población antigua tiene que dedicarse a la comunidad y seguimos como vamos y es otro estudio que dice que que si seguimos a este ritmo dentro de poco el 20% del PIB se va a quedar